Será mejor dejar pasar el invierno y acostumbrarse al frío Tú mientras tanto sigue echando leña al fuego para no consumirnos nosotros mismos Reconocerse al crepitar de la madera Tener la absurda sensación de ser un trozo de carbón Entre las piedras vuelve de hoguera tu labor Y me arrasando como al paso Hoy estoy dispuesto a ser el combustible de tus actos El incendio a nuestros pies Prender la llama y despacio Tomar aire y prepararse Para mí